de la lucha armada, de la revolución mexicana, y luego pasan bruscamente a 1994, a la aparición del ejército zapatista de liberación nacional, ignorando y desconociendo que durante los 70, durante 30 años, a raíz del nacimiento del movimiento armado como una respuesta a la nación, esos actos donde miles de jóvenes, hombres y mujeres, amas de casa, capricinos, muchos perdieron la vida, muchos desaparecieron, muchos otros dejaron de estar en el espacio en el que estaban, ese espacio de historia desapareció. Hoy tenemos una gran oportunidad con la presencia y con la presentación de un esfuerzo de recompilación y de trabajo que realiza nuestro autor, a quien le pedimos darle la más cargolosa bienvenida, a nuestro amigo Héctor Ibarra, quien está presente con nosotros, comandante, licenciado en historia, político y actual luchador social, a quien le damos la más cargolosa bienvenida. En este evento, la presentación de un libro, a veces tiene un formato muy tradicional, el formato es presentar el libro, dando la oportunidad a los comentaristas que muy valiosamente nos darán una opinión del contenido de esta obra, a la respuesta y a la defensa con argumentos de las razones del porqué de esta obra que nos dará el autor y luego el auditorio se queda sin la posibilidad de alguna pregunta que tenga que ver con el momento y con la obra y que puede el autor con toda sencillez darle respuesta. Por ello, hemos modificado este formato y de antemano despedimos toda su atención a este valioso auditorio integrado por personalidades que nos lo distingue, dándole comienzo a la misma agradeciendo la presencia de quienes nos acompañan, a la licenciada Lidia, Lidia Cerillo, quien nos acompaña en este auditorio y representa a nuestro rector de la Máxima Casa de Estudios, a nuestro Enrique Agüera, a quien también le damos un gran aplauso por su carrera de Estudios. Quiero presentar el espíritu democrático de nuestra universidad, nuestra universidad flanco y blanco de muchas clínicas, centro de muchas discusiones, pero a una u otra forma un centro educativo del pueblo con una apertura a todas las convivencia, a todas las ideas y que nos da la oportunidad de recibirnos con un tema que a lo mejor en otros ámbitos que no en los sectores sociales resultaría un tabú. Hoy, gracias a la benemérita universidad y sus autoridades, tenemos la juventud y la presencia de esta y la presentación de esta obra que agradecemos mucho a nuestra Casa María. Antes de hablar un poco sobre esto, a quien tenemos una entrevista, quiero presentar también a los dos comentaristas y hacerlo en el siguiente orden. Primero, al compañero, que será quien primeramente nos dé su comentario, nos opine, nos dé una pequeña glosa de esta obra, que es nuestro amigo y compañero, el profesor Jesús Chávez Palma, egresado de esta universidad, maestro, fundador de la Unión Democrática Cobrana, asociación civil que en coordinación con la universidad realiza este evento y que además le distingue el ser, junto con un servidor y dos con luchadores sociales, impulsores a nivel nacional de lo que es el CIMA, el Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados del 70 a la fecha. Le damos la palabra para que él nos haga un comentario inicial de lo que es esta obra, pensar la negrita en México. Gracias, señor. Muchas gracias. Igual que le damos la palabra a la Universidad Autónoma de Puebla para abrir los espacios que son muy difíciles de abrir y que nos dio la oportunidad para presentar este libro que atinadamente nos hace llegar el compañero Víctor Ibarra. Evidentemente que este libro, que tiene una enorme riqueza porque trae el movimiento de los años 70, del 70 al 2000, en donde muchos jóvenes, naras de abrir espacios democráticos para la vida política en el país, pues ofrendaron su vida. Pero yo voy a ser muy breve porque realmente hay que estudiarlo con mucha profundidad porque nos trae muchos grupos guerrilleros. Yo estaba yo leyendo este libro en donde más de 16 grupos guerrilleros en todo el territorio del país surgieron, surgieron porque no había la apertura democrática, porque no había las condiciones para que México tuviera partidos políticos como los que hay ahora y que estos jóvenes ofrendaron su vida para abrir esos espacios, que tuvo mucho trabajo. Entonces yo voy a ser breve porque a mí me gustaría más conocer el más fondo, la apreciación que nos hace Héctor Ibarra en este libro. Entonces yo nada más quiero agradecerle que qué bueno, porque yo es el esfuerzo, ¿cómo se llama?, de la guerrilla en México, pues es muy limitado, no se ha abierto. Son los primeros ensayos y qué bueno que Héctor nos los empiece a presentar y que es un capítulo en México que no ha sido realmente estudiado. Entonces ese es uno de los primeros ensayos que yo en mi vida también he leído, entonces yo por lo tanto soy muy breve y ese sería nada en mi comentario. A mí también me gustaría mejor escuchar de viva voz el autor de este libro. Muchas gracias. Nos distingue también todos y cada uno de ustedes que en forma representativa resaltan la presencia de nuestro auditorio y que nos acompañen gentes que están interesadas en la política, gentes que están compenetadas en el qué hacer, en el cómo funcionar para modificar las realidades de esta sociedad. Dirigentes de diversas organizaciones sociales que están presentes, Ano Rosoliano y Billy Frese, otros más, pero también dirigentes de dos importantes fuerzas políticas que tendrán un papel significativo en esta contienda que necesita, sin duda, para Puebla, darle cambios, darle esperanzas. La guerrilla fue un efecto también, fue una causa de las condiciones de injusticia, de violencia, de sustraer las posibilidades de una vida digna a mucha gente. Nos destaca y nos honra mucho la presencia del profesor José Luis Calona, dirigente estatal de alternativa, y de nuestra gran amiga la doctora Elena Cruz, del PRD, que están presentes, acompañados en este evento. Vamos a darle la palabra al ingeniero Raúl de la Rosa Méndez. Él es un estudioso, un analista, un miembro destacado en el trabajo de la investigación, ingeniero civil, organizado del Politécnico Nacional, desarrollado también sus facultades y su esfuerzo en la iniciativa primada, en el trabajo de la renovación habitacional. ha sido asesor parlamentario en varias ocasiones, compañero también de lucha, miembro que trabaja muy cercano al esfuerzo que la alternativa hace en el Registro Nacional de Electores, y que tuvo a bien acompañarnos para dar su comentario a esta obra. Le damos la palabra. Buenas tardes, gracias a Genaro Muñeiro por la invitación que nos hace, después tendrán la oportunidad de saber qué es tocayo de Héctor, en la lectura de libros, ustedes sabrán por qué son tocayos. Hablar de la guerrilla en México, es difícil, sin hacerlo de manera objetiva, sin apasionarnos, tanto en la crítica como en la defensa o la justificación de los movimientos armados. Siendo muy joven, nuestro acercamiento fue, pues, por algunos comentarios periodísticos, algunas notas, y posteriormente, por la carga que los maestros del Politécnico o de la UNAM, en el caso del Distrito Federal, en el caso de Puebla, con los maestros de la UAP, se hacía en torno a diferentes elementos, sobre todo la constancia de ver a la guerrilla como una acción en contra del orden establecido. Con el tiempo, fue generándose un olvido, como bien decía Genaro Muñeiro, hasta que en 94 nos simbra el ZLN y la figura central de Marcos. Y él inicia un proceso de voltear a ver qué es lo que estaba pasando, de lo que se presuponía, o no había existido, porque oficialmente no había existido, recordemos la definición que hizo Luis Echeverría, de los guerrilleros, que eran invertidos, familias disueltas, en pocas palabras eran adaptados sociales. Entonces, no había existido formalmente una guerrilla, sino eran delincuentes organizados. O bien, por el otro lado, la exaltación hacia el movimiento armado. En finales de los 80 se creó un esfuerzo denominado Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados. Y en ese contexto, conozco a Héctor Ibarra. Y viene por pesar que, pues cuando lo conocí, tan sencillo como hasta ahora, por ese aspecto tan sencillo, pues yo no prestaba una gran importancia a quien era él. En el centro de CIMA, como se le conoce por siglas, se buscaba regularmente generar un análisis objetivo, racional, histórico, de qué había ocurrido y qué estaba ocurriendo con los movimientos armados. Y era verdaderamente inusitado. En el mundo solo había otros dos similares, uno en Italia, otro en Alemania, pero con características muy diferentes. El CIMA mexicano venía por actores inmediatos, por actores que lo habían vivido. Y la idea era revisar ese proceso histórico. Y si alguien lo cumplió, por no decir que ir único, pero casi ir único que lo cumple en esa revisión, es Héctor Ibarra. Y lo hizo para la gratitud de todos, con la objetividad y la racionalidad que esto merece. No exalta hechos, no se apasiona en los hechos, los analiza desde el contexto en el que se vivieron. Y paulatinamente esto lo llevó a plasmarlo en un libro. Él es un rebelde eterno. Hace unos momentos comentábamos cuando su examen profesional, su licenciado en Historia en la Escuela Nacional de Psicología, Historia. Hasta en ese momento fue un rebelde en su examen profesional, teniendo, irreverente como le comenté, teniendo un diferendo que nunca yo lo había visto, con su jurado. Y además, pues diciendo al final de cuentas a su director de tesis que en última instancia no lo había invitado a la Escuela Jurado, que él no estaba con cortesía, que sus diferencias ya estaban discutidas. Y lo, obviamente pues no lo podían reprobar, excepto de igual a Chávez, no era fácil que lo reprobaran por el tema de una ley. Este, porque el hombre pues tiene toda una trayectoria que lo avala. No nada más en el proceso de que es el hombre que vivió la lucha, el hombre que fue consecuente en el actual, sino porque además es, a diferencia de muchos otros compañeros que los conocimos en esa etapa y lo comentábamos, sí es un estudios. Con él sí se puede debatir. No es un dogmático, pero también es un teórico. Y lo puede hacer como lo hace el hilo. Pocas personas lo definen en el proceso de la guerrilla. Desde cuando a finales del siglo XIX surge el concepto de guerrilleros, ayer con Portugal. Y él lo traslada muy bien a México, entre fin de las tres etapas que vive la guerrilla en México. Ha organizado diferentes encuentros para que se pueda determinar y explicar por qué hay tres etapas. ¿Por qué no podemos hablar de un movimiento armado o de la guerrilla en México y tenemos que hablar de las guerrillas en México? ¿Cómo se coaligaron o cómo se desgregaron estas? Acepta, y lo cual no es fácil, él lo acepta, y explica el por qué en la obra, las guerrillas en México fueron un movimiento que perdió en lo político y en lo militar. Algunos excompañeros de armas de él, nosotros no tuvimos esa decisión y esa visión de ir a la lucha armada, solo la hemos estudiado. Difieren que hayan sido derrotados políticamente porque dicen que incluso hasta el día de hoy permanece la lucha. Esto explica por qué en el contexto. La obra también es enriquecedora porque además él determina cuáles son perfectamente bien las guerrillas, es decir, su universo actual. no trata, aunque explica muy claramente que hay una vocación guerrillera en este país permanente, la suma de las guerrillas nos da la independencia, la suma de las guerrillas nos da la revolución o bien la guerra de la reforma, así sacamos a los franceses. Él determina esa vocación pero delimita a lo que denomina la guerrilla socialista. no introduce otros aspectos que aun cuando merecen ser estudiados en este universo el libro queda muy determinado. Y con esas tres etapas explica en cada parte cómo surgen cada una de esas etapas y cómo terminan e inician otras. Él no aborda la parte del 94 hacia acá. por muchas razones. Supongo yo porque todavía conoce a mucha gente que está involucrada, supongo yo que porque es un fenómeno que merece mayor tiempo para tener mayor objetividad, pero sí define muy bien la parte de los 40 hasta los previos 94 y explica el desarrollo, la motivación e incluso parte de las estrategias. En la obra se encuentran gráficas, se encuentran datos duros, números, cuántos grupos armados, porque a veces pareciera ser como hoy en día que sólo existió la Liga Comunista el 23 de septiembre o sólo Genaro o sólo Lucio sin saber qué estaba alrededor de Lucio o alrededor de Genaro y es un contexto amplio, lo va determinando hoy. Asimismo la obra nos permite esclarecer considero dos cosas muy importantes. La primera que en muchos casos el inicio de un proceso de radicalización era producto de una biopía política del Estado mexicano. No sin negar que la formación ideológica del socialismo principalmente del PCM en una etapa después de las rupturas que sufría este determina que a veces la radicalización en muchos de los casos se da no precisamente por una convicción ideológica ni por una formación premilitaria sino por una chispa una causa que incendia y que genera una acción que después tiene una reflexión social inaudita. Y la segunda que es una gran aportación también muy importante nos muestra la dispersidad que ha tenido la izquierda mexicana en todas sus vertientes y el movimiento armado no es la excepción. Recoge anécdotas y hechos que parecieran ser que están olvidados pareciera ser que no existieron lo hacen de una manera en la cual coincido muy objetiva y desde luego por una visión del historiador no con la visión del actor directo sino la visión del historiador sabe sobreponerse a ese apasionamiento intenta ver el fenómeno intenta ver este movimiento de la manera en que lo debería de ver cualquier historiador. La obra con todos estos datos arroja un cúmulo de información pero sobre todo arroja quizá lo más importante el no perder la memoria histórica de los acontecimientos. Los hechos ocurrieron fueron verdaderamente dramáticos no tuvimos quizá los niveles de otros países pero eso no indica que no haya existido eso no indica que no se presentara este fenómeno y del cual hay responsables él participa activamente en un movimiento armado muy importante en El Salvador le toca la etapa de la guerra es decir Héctor estuvo en una guerra una guerra directa y eso le permite ver que si bien no hubo una confrontación como en El Salvador o en Nicaragua o como en Guatemala o como ocurrió en Colombia en México existió un fenómeno que merece ser atendido y entendido en su justa dimensión cuando Héctor habla en muchas ocasiones de manera personal en la obra que además eso es lo que la hace muy grande tiene una narrativa excelente porque pasa de la primera persona a la tercera persona con un lenguaje muy llano y quizá le decía yo en alguna ocasión eso es lo que más agrada de la obra le va a permitir entender a cualquier ciudadano que sólo sepa leer qué es lo que ocurrió en esa etapa y eso es muy importante porque algunos otros estudiosos del tema utilizan lenguajes autores citas fechas muy recurrentes que vuelven complejo la lectura para cualquier individuo en el caso de Héctor Estadiano su lenguaje que permite que sólo el saber leer se entienda el fenómeno finalmente yo agregaría que leer la obra es casi casi leer un guión de cine está hecho de tal manera que es inevitable que cuando uno se está leyendo viaje la imaginación a tiempos a lugares que bien pueden ser para criticar bien pueden ser para emocionarnos o para entristecernos de lo que se estaba viviendo esa narrativa que le permite a Héctor seguir siendo el hombre sencillo el individuo sobreponer al historiador por encima del comandante militar es una obra muy excelsa les recomiendo que la lean quedarán gratamente informados y sobre todo quedarán con una versión muy racional muy objetiva de una de las etapas que menos se ha querido estudiar por parte del Estado mexicano y que lo hemos sostenido deberían estudiarse porque las condiciones que hoy encontramos en diferentes lugares Puebla no es la excepción parecieran ser muy similares a una etapa que muchos creen que está saldada y que lo recordamos no es la saldada y tenemos que revisar ese proceso para evitar que el Estado y la ciudadanía reproduzcan los errores por la obra gracias Héctor gracias por la invitación Genaro gracias a ustedes por su atención en primer lugar agradecer también la presencia de cuatro importantes dirigentes de la Unión Democrática Poblana militantes y luchadores sociales el licenciado Gustavo Cervantes el licenciado Luciano Rodríguez Mesa el compañero Fernando por bienestar nuestro amigo y periodista chiliano Federico Chiliano que nos da gusto y Eduardo Bruno Lasco que nos acompaña que han estado también al tanto y apoyando a la realización de este evento uno de nuestros ponentes muy distinguido el maestro y contador Alfonso Yañez Delgado director del archivo histórico de nuestra universidad tuvo a bien disculparse porque la responsabilidad de llevar adelante ese esfuerzo de la universidad para rescatar su memoria lo llamó a una reunión que se está asistiendo en la Ciudad de México en el Politécnico de parte del Instituto de Enseñanza Superior para encuadrar y amarrar todos los archivos generales históricos de las enseñanzas superior le hizo privarse de esta hermosa oportunidad sin embargo nos obsequió como referente un documento de que será inédito y lo hago aquí de manera muy directa con el comandante Héctor con mi amigo un formato del proyecto de la próxima Gaceta Universitaria una que va a publicarse inmediatamente y que contiene un dato histórico que se llama algunas reacciones respecto a la imponición del ejército en el Poli esto es un acto histórico hay un documento que publicó el Politécnico Nacional que se llama la toma del ejército del Politécnico Nacional esto no sucedió ayer sino un poquito más antes en 1996 hace 50 años y ahí un 23 de septiembre el ejército mexicano irrumpió ante la acionada y los espantos al Politécnico Nacional y tomó con la fuerza este instituto y de ahí de ahí de esa fecha es de donde data históricamente la formación estaba en estos grandes y estaban muchos eran los comandantes y forjadores de la línea del 23 de septiembre algunas reacciones respecto a la construcción del ejército en el Poli él nos lo hizo llegar diciendo que lamentaba mucho que pedía una disculpa pero que aquí estará presente siempre la oportunidad con esa distinción que tiene nuestra máxima casa de estudios de escuchar todas las versiones ya voy a llegar a este folleto al maestro y comandante y amigo Héctor para darle la palabra pero ¿quién es Héctor y más? ya me convió y me robó mucho Raúl de la Rosa ya lo que quiere decir la mayoría ya lo dijo él además de que es un gran amigo yo tengo y me destino mucho su amistad con la de su hermano con la de muchas otras distinguidos asistentes con los que hemos compartido momentos duros la vida es los ratos de angustia los ratos de pesar el referente importante de esta época es que muchos de los aquí presentes pues no vivieron les pasó en el sueño lo que fue una realidad amarga una realidad de luchas una realidad de sueños de esperanzas de mujeres de arquitos de jóvenes que dejaron casas casas donde a un madre despiden la aparición de sus hijos madres que dicen donde quedaron donde están y están en la memoria de la conciencia en la esperanza de poder ver un México que se libre de esta banquería que ahora nos han metido desde hace un sexenio y que parece que nos la van a repetir en este sexenio Héctor es comandante él estudió en Puebla tuvo la oportunidad de estar algún año estudiando su secundaria tres años su secundaria en la Menosquiano Carranza como saben en la avenida Vales en el 25 en el paseo Brown él es hijo de un luchador sindical de un líder de lo que fue el sindicato dinero de Cádiz no el sindicato de Cádiz pero su papá también fue obrero y una gente luchadora gente que viene con esa esperanza de encontrar un ánimo es contemporáneo de un servidor sin tus presencias y vamos a dar la palabra que la que queremos oír es a él a mí además de la voz roca lo que nos vuelvo hablando mejor que hable para que nos ilustre más sobre esta obra que de antemano algo muy comercial a las afueras del edificio quien guste adquirirla está en venta este texto para quien quiera un trazo un poco más en la obra de nuestro amigo le damos un aplauso y le damos un aplauso bueno primero agradecer la invitación que me hicieron aquí el compañero Genaro Piñeiro aquí a las autoridades de la universidad que nos dieron la oportunidad tengo gracias por costumbre cuando hago una presentación porque como yo no tengo mucha oportunidad de competir con el monocorio de las editoriales tengo que hacer muchas presentaciones yo he hecho infinidad de presentaciones para poder hacer mis libros y para que además la gente conozca parte de la memoria histórica de este país como dice Genaro es una parte bastante desconocida bueno antes de pasar al tema pues también le quiero agradecer porque como dijo Genaro bueno tengo algo yo de pueblo porque yo aquí me tocó vivir todo el periodo ese de los años agitados del 68 yo he estudiado en la secundaria de Cristiano Carranza que estaba entonces ahí en el paseo Bravo y yo me fui muy pronto de Puebla en la presentación que hice allí en Guadalajara yo como ahí llegaron bastantes compañeros viejos luchadores sociales y yo me puse a hacer un poco de recuento de mi vida y le decía yo bueno pues creo que finalmente fui yo más activista que estudiante porque pues casi mi vida fue más andar en el activismo y como luchador social que realmente como estudiante desde López iba a la escuela y trataba de pasar las pandemias pero andaban muy involucrados en el movimiento en la lucha en ese tiempo queríamos saltar en todo nos metíamos a los sindicatos nos metíamos a los movimientos campesinos nos metíamos a todo a las huelgas de la universidad a la lucha contra el Estado cuando sacamos a Pérez allá en Chavarria de la universidad allá por el 74 este y bueno hay muchas cosas que se podían platicar pero yo tengo algo en parte de Puebla bueno tal vez así que pues por ejemplo mi hermano se quedó aquí antes de aquí todavía vivía quizá su familia y yo le quiero agradecer que haya venido aquí porque yo creo que ya es más poblano mi hermano Marco y sus dos hijos yo les agradezco su apoyo la solidaridad de haber venido aquí porque además poco los veo yo realmente hace mucho que no vengo a Puebla o sea decir hace mucho estoy diciendo años que no vengo a Puebla entonces quería decir eso antes de pasar al tema bueno yo he escrito varios libros he escrito varios libros digamos que he escrito tres libros y una compilación que bueno como yo le decía yo soy más activista pero ahora sí soy estudiante de Adveres porque ya en los últimos años me he dedicado en serio al estudio de la historia y a la investigación todo el mundo estoy haciendo la maestría entonces yo le decía a mis compañeros bueno pues yo creo que ahora sí soy estudiante le digo porque antes era más activista este entonces yo he escrito varios libros y ya alguien me decía un compañero porque yo el libro que escribí es más una especie de novela histórica se refiere a la guerra del salvador y este él ve yo muy bien mi libro y me dice no pues es que tú eres un iconoclasta me dice le digo y yo ¿por qué? pues porque tú o sea tú no tienes este no reconoces a nadie y si no le das este así como deificar a nadie y es que pues en efecto los seres humanos este somos débiles en muchas cosas entonces este pues nosotros hemos vivido muchas experiencias de lucha y hemos conocido hombres muy entregados a la lucha que de repente al pasar de los años cambian su orientación ¿verdad? yo creo que los seres humanos tenemos que cambiar porque no podemos ser inmutables pero este hay cambios a cambios ¿verdad? y entonces yo como este libro es una especie de novela pero yo digo que es una novela en la que quizá el 3% es ficción y el 97% es realidad ¿verdad? y es un libro que aunque parece novela y como decía compañero yo creo que a eso refería compañero que es muy ameno entonces a la novela porque si se platica uno y como que está uno recriando las veneras y los lugares por los que uno pasó en los años de la guerra de El Salvador pero no como hace ese libro que voy a presentar el libro que voy a presentar es el de Pensar la guerrilla en México ¿verdad? que es un libro que el título incluso parece así como un poco este sugestivo diría yo ¿verdad? porque podría parecer como que es una invitación a que a lo mejor hay que volver a ser la guerrilla aquí en México pero no más bien es como un recuerdo es como un recorrido de de lo que fue realmente la guerrilla y del por qué surgió realmente en México la guerrilla ¿verdad? y es un libro digo yo a lo mejor hasta un poco espeso como digamos van por qué son tantas cosas que hay que reflexionar para entender realmente qué pasó aquí en México particularmente en los años 70 porque los años 70 fue una década muy intensa aquí en México ¿verdad? para los que la vivimos este a veces nos ponemos a recordar y realmente como si no había descanso porque pues aquí yo me acuerdo que por ejemplo a mediados de los 70 yo andaba yo andaba ya por Tlapapoy apoyando los movimientos campesinos y de ahí me tiraba hasta Papantla y pasaba ya por Zacapuastla andaba por ejemplo en aquel tiempo apoyando a los campesinos independientes ¿verdad? y nos íbamos así comunidad por comunidad apoyando a los campesinos y ya pensábamos que en México hacía falta la guerrilla y tratábamos de ver entonces porque en realidad hay muchas cosas que aquí se dieron en México o sea yo hago un recuento bastante amplio de por qué surge la guerrilla aquí en México ya por ejemplo el compañero que mencionaba lo de la intervención del ejército en el 56 en la huelga del Instituto Politécnico Nacional que justamente fue un 23 de septiembre ¿verdad? y yo digo andamos en todo porque imagínense que ahí andaba Arturo Gamis Arturo Gamis yo no sé si fue tratando de hacer honor a la fecha pero el 23 de septiembre de 1965 Arturo Gamis este se lanzó a tomar un cuartel en la ciudad de Chihuahua y fue el primer grupo armado que hubo aquí en México un grupo guerrillero rural fue justamente el 23 de septiembre de 1965 ¿verdad? y digo pues ya ahí andaba Arturo Gamis andaba ahí estuvo en la huelga vivía en el internado ¿verdad? y de repente se fue a Chihuahua a organizar este movimiento campesino y luego a organizar la guerrilla ¿verdad? y en los detentos así éramos muchos de nosotros éramos alquimistas estudiantiles ¿verdad? este participábamos en las escuelas en las que estábamos o sea queríamos mejorar los planes de estudio queríamos democratizarlas o sea las aulas porque pues si había maestros muy autoritarios yo por ejemplo ahora estoy en la maestría y a veces veo a mis maestros y son algo autoritarios ¿verdad? porque además ahora no tienen mucha chance de debatir con ellos se enojan y a veces como que pues de una posición de poder uno no puede hacer mucho ¿verdad? pero yo le decía a mis compañeros ahí que pues a los son jóvenes y otros son así como de mi edad y les decía no pues este maestro en los años 70 quien sabe como le voy a le decía ¿verdad? porque ahí si se debatía o sea ahí había una relación muy directa entre el estudiantado y los maestros y debatíamos en los salones ¿verdad? yo por ejemplo en este libro Pensar la guerrilla en México empiezo a hablar por ejemplo o sea el primer tema es la violencia y la oposición política ¿verdad? y este tema da casi para otros libros entonces no voy a meterme muy a fondo en esto pero si voy a dar algunos referentes porque la guerrilla en México algunos de mis compañeros que estuvieron involucrados en esto le llaman Movimiento Socialista Guerrillero en México o sea no es la guerrilla en México ellos le llaman Movimiento Armado Socialista en México quiere decir eso que en México ha habido guerrilla o sea si ustedes revisan un poco la historia se pueden dar cuenta que aquí ha habido guerrilla desde desde la época de los indígenas desde la época prehispánica porque aquí este bueno muy claro porque fue un guerrillero y cuando tengo un guerrillero al final cuando cuando ya el Imperio Azteca estaba ya siendo desmantelado ellos estaban siendo la guerrilla y aquí hubo guerrilla hay hubo alzamientos también durante el periodo de la Colonia y bastantes por ejemplo el interno y algunos alzamientos que hubo en la Ciudad de México contra algunos de Reyes y hasta contra la Santa Inquisición y durante la Colón digo durante la Independencia pues no se diga Morel fue un guerrillero todo el tiempo fue un guerrillero lo mismo Vicente Guerrero fue un guerrillero Caliano fue un guerrillero y durante y durante el periodo de la lucha por la por la República durante el periodo de la construcción de la República y de la construcción de la Nación porque nosotros constituimos Nación hasta el siglo XIX mucho después de la Independencia en ese periodo incluso también hubo muchas guerrillas o sea Matamoros fue un Mariano Matamoros que fue un guerrillero durante la invasión norteamericana pues también hubo muchos guerrilleros o sea hombres que que se alzaron que eran los liberales que se alzaron contra la invasión francesa pues por ejemplo Catarino Matamoros es uno muy desconocido pero fue un gran dirigente del batido de los chinacos ¿verdad? y todo el tiempo ha habido guerrillas era que no era un partido social pero que es un guerrillero porque en ese tipo o ese tipo de batidismo tenía mucha simpatía ¿verdad? Alguien Villa fue un partido social y después hizo un gran guerrillero porque pues después el guerrillero se convirtió en uno de los guerres militares más importantes de las facciones revolucionarias después de 1915 ¿verdad? cuando después de la derrota después de 1914 después de la derrota de Celaya volvió a ser guerrillero y Zapata no se diga que Zapata fue guerrillero toda la revolución mexicana así que nosotros tenemos una larga historia de guerrillas en México ¿verdad? también hubo guerrillas que no conocimos por ejemplo hay un tiro de mares allá en la Sierra Madre Occidental que es una especie de batidismo social también pero fue un luchador social fue por cierto un dirigente minero que se dedicaba a expropiar a los hacendados y a la mina también le llegó a hacer asaltos pero pues ayudaba a la gente ¿verdad? en San Luis Potosí Camilo Hernández y bueno ya lo digamos Luis Garamillo Luis Garamillo fue un fue un zapatista además fue un jefe zapatista y fue un guerrillero desde los años cuarenta ahí se alzó desde los años cuarenta ¿verdad? y cuando quiso negociar con el Estado en 1962 nos mandó a asesinar a los espanteros cuando se sentó a negociar con ellos ¿verdad? fue asesinado y así podemos decir pues hay todo un seguimiento la guerrilla no es algo que se da de la noche a la mañana no es un capricho de un grupo de desabandados sociales no puede ser nada de eso o sea yo ya mencionaba por ejemplo el caso de Arturo Gámez Arturo Gámez fue un luchador social que desde fines de los años cincuenta se lanzó a la lucha por la tierra a defender la tierra para los campesinos de la sierra de Chihuahua y de la sierra de Honduras de Honduras de Durango perdón este y fue un activista luchador social hasta que se le cerraron las puertas hasta que empezaron a asesinar a sus compañeros de lucha que eran campesinos también y que entonces dijo pues en este país no hay otra alternativa pues si ya lo habían reprimido allá en la huelga del Politécnico en el cincuenta y seis tienen y a fines de los cincuenta porque él perteneció al Partido Popular Socialista pues él se decide a tomar las armas y en mil novecientos y cinco atacaron un cuartel donde bueno no calcularon bien y y allí fueron este cayeron en combate y otros fueron ejecutados fue la primera guerrilla del grupo popular guerrilleros de Chihuahua y de ese grupo se unieron otros también en Chihuahua o sea la guerrilla de de la guerrilla de Diego Lucero este y otros la liga comunista veintitrés de septiembre todo es como como una cadena que se vino dando en Guerrero por igual en Guerrero este los alzamientos y los grupos guerrilleros que surgen por ejemplo con el profesor Genaro Vázquez y con Lucio Caballas no es una guerrilla que surge de la noche a la mañana Genaro empieza realmente su lucha social porque además no se llamaba no tenía nombre de guerrilla no es guerrillero originalmente era la asociación cívica guerrerense era un movimiento cívico social en el que él lo que estaba planteando eran reivindicaciones populares sociales reivindicativas él estaba luchando porque me van las condiciones por ejemplo de los cobreros de las organizaciones que existían en Guerrero importantes de los madereros de los cafetaleros ¿verdad? y ahí él fue donde empezó a hacer su movimiento llegó a lanzar un movimiento poderoso bueno tan poderoso que derrocaron a un gobernador a Caballero Augusto lo derrocaron en el año 61 62 no recuerdo bien pero hubo dos masacres ¿verdad? estuvo la masacre de diciembre de 1960 y la masacre de diciembre de 1962 ¿verdad? y en 1967 Genaro Vázquez se hizo preso porque todas esas luchas el Estado no las asumió no no tuvo la sensibilidad de ver que eran movimientos sociales reivindicativos ¿verdad? este y lo metió preso al rato él salió porque el primer comando que se genera de la guerrilla de Genaro es el que organiza su liberación a través de una operación militar y lo liberan y él se va a no le queda otra masquilla a la guerrilla entonces de ahí surge la asociación cívica nacional revolucionaria que es la guerrilla de Genaro en 1968 igual Lucio pues el caso de Lucio también es parecido en Guerrero una masacre en 1967 en la que Lucio estuvo bastante involucrada con el movimiento de los cooperadores y después viene la masacre de Atoyán de Álvarez por una lucha de una primaria que ahí había y por Lucio se tuvo que ir a la guerrilla porque ahí lo perseguían para matarla pero él ya había hecho bastantes luchas él había estado incluso en el movimiento cívico de Genaro ¿verdad? entonces ahí surge la guerrilla de Lucio ¿verdad? o sea aquí lo importante es entender que nada surge como así como por generación espontánea o porque de repente algún loco asiente de acelerado o como dice como dice de arriba desadaptado social se le ocurrió de repente agarrar un arma y empezaba a tirar balas aunque más nadie en Estados Unidos hay unos cuantos locos que de repente se van en una plaza y empiezan a disparar a la gente no, eso no fue así ¿verdad? aquí en México todo tuvo sus orígenes todo tuvo sus causas hay que recordar que aquí en México desde los años 20 justamente en el periodo que se acaba la revolución mexicana de su venta lanza empiezan los asesinatos ¿verdad? y la ley la ley que se aplicaba aquí en México contra los opositores contra los que eran peligrosos era la ley runga ¿verdad? acuérdense que aquí pues aquí asesinaron a de la huerta aquí asesinaron a Pancho Villa aquí asesinaron a Zapata al mismo general Cerrano que era la parte del grupo de Obregón asesinaron también ¿verdad? a Carrillo Muerto que era parte también del sistema ¿verdad? y infinidad al general Enricles ¿verdad? lo reprimieron y una masacre ahí en la armada la historia cuenta todas esas cosas era parte del mismo sistema era parte del mismo partido que le llamaban el partido de la revolución mexicana ¿verdad? y ahora está en la oposición por suerte ¿verdad? pues este trae toda una historia a eso los mismos movimientos cívicos ¿verdad? que luchaban internamente por pues por el poder hasta el fin los mismos se mataban ¿verdad? y la ley nunca era lo que estaba este normada en este país por eso ahora nos podemos explicar y decir pues por qué la General de Seguridad ¿verdad? que era la policía política la policía de inteligencia utilizar ese método como que fuera un método normal como que si estuviera en la constitución ¿verdad? la ejecución extrajudicial la ley en México es aceptada porque era cierto a muchos compañeros legisladores sociales y guerrilleros los ejecutaron sin un juicio sin ir a a un ministerio público sin que un juez ni un abogado los defendieran simplemente los capturaban sin orden de un jurado y una no era pena de muerte entonces es una historia es una historia que tiene una lógica ¿verdad? y que se mantiene hasta no sé hasta fines de los años 70 y todavía hasta el 80 y hasta el 88 porque todavía la brigada blanca se dedicó a ejecutar compañeros hasta 1985 86 ¿verdad? entonces nada nada surge así de la noche a la mañana o sea bueno el compañero mencionaba que había habido 15 grupos guerrilleros no el que se quedó corto es que en México entre 1971 y 1974 se contabilizaron 29 grupos armados en México nada más entre 1971 y 1974 ¿verdad? entre grupos urbanos y grupos rurales ¿verdad? aparte la liga la liga era un grupo más amplio pero bueno es más compleja esa historia pero aquí en México los primeros grupos armados que surgen ¿verdad? pues no son grupos así como que se organizan así de repente y se reúnen así para planificar hacerse guerrillas ¿no? las guerrillas en realidad en México se dan en forma muy espontánea por ejemplo cuando se dan los primeros comandos armados pues después del movimiento estudiantil 10 de 1968 ¿verdad? las brigadas estudiantiles que eran las que salían a la calle las que hacían los pítinges las que paraban los camiones se subían a los camiones a botear y a quitar y a botear esas mismas brigadas que después del 2 de octubre y después de la masacre ¿verdad? estaban organizadas eran grupos de 4 de 5 compañeros pues esas mismas brigadas son las que se constituyen los primeros comandos armados son los primeros comandos armados de ahí surge el reto humano zapatista por ejemplo que es de los primeros grupos de ahí surge el grupo comandos armados lacandones ¿verdad? que es una derivación de otras organizaciones que hubo aquí en México que vienen lo que llaman los espartaquistas que estuvieron metidos en el movimiento de 68 ¿verdad? y que cuando vieron que los espacios se cerraron y que bueno aquí en México mataban así como que pues como que no pasa nada como que no hubiera una constitución ¿verdad? porque además había algunos artículos que lo permitían ¿verdad? como pues como ese artículo que hablaba de la disolución social que uno podía hacer un mitin y la ley permitía que uno se fuera a la cárcel sin juicio previo ¿verdad? no me acuerdo el 145 y el 145 que fue una de las demandas del pliego territorio del movimiento estudiantil la derogación del artículo 145 y 145 que era un artículo que se había constituido durante el gobierno de Manuel Ávila Capacho y era en la guerra era un artículo que estaba diseñado para situaciones de guerra así en la segunda guerra mundial y ese artículo previo hasta 1969 ¿verdad? ¿por qué? porque servía al gobierno porque cualquier estudiante o cualquier obrero o cualquier campesino que saliera a las calles a manifestar a repartir volantes podía ser capturado y iba a pagar al gobierno sin más ni más ¿verdad? ¿por qué? porque así lo establecía ese artículo ese artículo avalaba ese tipo de políticas entonces en México hay una lógica pero no es eso solamente hay muchas cosas más que dan que dan pauta a que surja un movimiento armado de esas proporciones porque bueno cualquiera puede decir no pues era una morra de locos no pero yo les puedo decir que tan solo la Liga Comunista 23 de septiembre tenía dos mil militantes ¿verdad? yo estaba revisando hace unos días un material solo de una organización que se llamaba las Fuerzas Armadas Revolucionarias era un grupo chiquito de allá de Guerrero pero más chiquito ustedes tienen que dirigir a Carmelo Cortés Castro este pues yo estaba revisando el testimonio de 40 interrogados era un informe de la Dirección Federal de Seguridad estaba revisando más o menos 40 interrogados ¿verdad? que la gente los interrogaron yo creo que bajo tortura ¿verdad? y cuando leo la lista supone 76 cuando veo la lista de los amnisteados en 1978 cuando se decretó la ley de amnistía ninguno aparece en esa lista ¿verdad? ninguno de esos 40 o más de 40 que yo leí ahí porque está en los archivos ¿verdad? que esa gente fue interrogada por la gente de la Dirección Federal de Seguridad entre 1976 y 1977 y en la ley de amnistía viene la lista completa de los amnisteados pero ninguno de ellos aparece entonces eso nos lleva a ubicar una lógica ¿qué pasó con esa gente? ¿dónde quedó esa gente? porque si no fueron amnistiados y no estaban en ninguna cárcel pues esos hombres debieron de haber estado en algún lado pero no estaban en la lista pues ¿verdad? y solo estoy hablando de una organización de las de Guerrero porque en Guerrero hubo varias organizaciones estuvo el Partido de los Pobres estuvo la Asociación Cívico Nacional Revolucionaria estuvieron las FAR estuvieron las FAR estuvo otra organización que se llamaba las FAR ¿verdad? que era un grupo que se movía entre Morelos y Guerrero que dirigía un dirigente de Morelos que llamaban el Güero Mayoral ¿verdad? o sea había muchas organizaciones yo solo les estoy mencionando a algunas de Guerrero ¿verdad? yo les digo aquí en México en tres años hubo 29, 30 organizaciones guerrilleras solo la Liga Comunista 23 de Septiembre que se constituye de varios de esos grupos de 7, 8 de esos grupos así que quedaron un poco dispersos llegó a tener en sus filas 2.000 militantes a nivel nacional y operaban 23 estados de la República ¿quiere decir que tuvo un impulso muy grande la guerrilla? claro una cosa es que nos planteemos cambiar el sistema ¿verdad? porque a lo mejor ahora alguien diga no, no es que no queríamos cambiar el sistema ¿verdad? este solo queríamos reformas democráticas no, si queríamos cambiar el sistema ¿verdad? y si queríamos un socialismo aquí en México a lo mejor ahora hay alguien que diga que no pero si si queríamos cambiar el sistema ¿verdad? y si queríamos derogar al gobierno ¿verdad? porque ahora yo de repente hago anuncios a mis compañeros como que no quieren aceptar por ahí hubo una vez un debate entre los guerrillos y entre los compañeros y dijeron si acaso éramos civiles pobremente armados no, no éramos civiles pobremente armados éramos gente que queríamos derogar a este gobierno porque era un gobierno autoritario porque era un gobierno que reprimía porque era un gobierno que no tuvo sensibilidad social pues para resolver problemas sociales y políticos y que utilizó el poder de la fuerza para poder solucionar cosas ¿verdad? porque además no solamente estuvo el ejército del ejército intervino el Politécnico en 1956 pero no solo el Politécnico intervino el movimiento ferrocarrilero todas sus estaciones ¿verdad? también fueron intervenidos los médicos los hospitales ¿verdad? bueno en el 76 también fueron intervenidos algunas plantas eléctricas aquí cuando el movimiento democrático del Suter ¿verdad? y bueno ya no digamos los movimientos campesinos todos los movimientos campesinos eran intervenidos por el ejército ¿verdad? bueno yo les digo yo les digo yo anduve aquí en la Sierra Norte de Puebla ¿verdad? y nosotros teníamos que salir huyendo porque ahí nosotros organizamos alguna toma de piedras y llegaba el ejército ahí no ves que llegaba la poesía y de ahí del pueblo ahí acaba el ejército ¿verdad? y lo mismo cuando el movimiento del 58 en la Sierra Madre Occidental que no fue Chihuahua y Duraco fue Nayarit fue Sinaloa fue Sonora fue Chihuahua fue Duraco pues ahí llegó el ejército ¿verdad? y en la Sierra de Guerrero cuando la guerrilla de Genaro ¿verdad? ahí podemos hablar como de 60.000 elementos del ejército que llegaron a ser operativos militares ¿verdad? porque además esta es otra historia esta es otra historia por ejemplo aquí los movimientos armados urbanos fueron aniquilados por unidades especiales ¿verdad? la brigada de seguridad de seguridad era una cosa pero la brigada blanca era otra cosa la brigada blanca era un aparato operativo que ejecutaba no solo detenía interrogaba y torturaba no ejecutaba ¿sí? entonces la brigada blanca era otra cosa y aquí muchos movimientos armados fueron aniquilados precisamente por eso porque se les interrogaba y después se les ejecutaba ¿verdad? los pocos que lograron salvarse porque los mandaron no porque hubo algún tipo de presión porque algún familiar incluyente pudo intervenir para que no desaparecieran en ese momento porque la presa de repente se coló por ahí y sacó una foto y ya no lo pudieron aniquilar ¿verdad? pero la federal y la brigada blanca ejecutaban gente ¿verdad? y el guerrero ¿verdad? en guerrero no solamente ejecutaban en guerrero se aplicaron porque nosotros en El Salvador llamamos la guerra de baja intensidad yo me acuerdo que Guerrero en 1971 se aplicó lo que llamaban el plan de desarrollo para Guerrero ¿verdad? ¿en qué consistía ese plan? pues consistía en un plan en el que el gobierno de repente le dio por empezar a meter dinero al Estado empezó a dar créditos de avión para el café para la madera o para la cobra ¿verdad? de repente los soldados se convirtieron en matas de la caridad y empezaban a regalar despensas y llevaban peluqueros y llevaban hasta payasos creo para que le metieran a los niños regalaban medicina llevaban médicos bueno decirnos de cuando acaba que en 1960 llegaron a la plaza de Chilpancingo y masacraron y asesinaron a 12 personas así como racotiradores y toda la cosa ¿verdad? y en 1962 dio una otra masacre en Igual ¿verdad? entonces ¿dónde nos salen más desde la caridad? muy preocupados por resolver los problemas sociales de Guerrero o sea no tiene lógica ¿verdad? ahí lo que se aplicó es lo que nosotros en El Salvador hacíamos una guerra de baja intensidad ¿verdad? que lleva un componente ecológico un componente político y un componente social y un componente criminal pero el principal es el militar porque todo eso se hace en función ¿verdad? en función de dividir al movimiento como como llaman los gringos división en Vietnam división en El Salvador división en Guatemala lo que llaman ellos es sacar al pez del agua ¿qué quiere decir? sacar al pez del agua quiere decir como Mao dijo en algún momento este la guerrilla es es como el pez al agua en torno norteamericanos dijeron bueno pues si la guerrilla es como el pez al agua hay que sacarla al pez del agua ¿qué quiere decir esto? que hay que apartar a la guerrilla del movimiento y de ese sueldo de lo que se trató metieron carreteras metieron servicios metieron créditos de lo que se trataba era de apartar a la población de los grupos guerrilleros y de alguna manera lo lograron pero no solo fue eso hubo masacres porque bueno hubo masacres en muchos estados digo en muchos pueblos bueno pero en general eso fue digamos la lógica más o menos de los años 70 ¿verdad? y bueno hay otros elementos que no voy a no voy a profundizar mucho porque bueno a lo mejor pues voy a dormir y yo creo que ya estará cansado pero hay hay una serie de elementos que si es importante que conozcan la guerrilla de los 70 también responde a otras motivaciones ¿ya? los ilustrados decían que durante la revolución francesa decían que había que había un espíritu de la época ¿qué quiere decir que hay un espíritu de la época? es que hay tiempos en que hay ciertos fenómenos que arrastran que jalan ¿ya? que el que uno no quiera ahí va uno porque el fenómeno no es ese es como los ríos cuando viene la creciente pues las aguas se revuelven y todo el mundo va en la creciente ¿ya? así fue en los años 70 fue eso es es por decir así el espíritu de la época acuérdense que en los años 70 bueno primero en el 59 fue la revolución cubana ¿ya? la revolución cubana motivó a mucha juventud a irse a la guerrilla hubo guerrilla en Venezuela hubo guerrilla en Bolivia hubo guerrilla en Colombia hubo guerrilla en Perú en los años entre los años 60 hasta 1962 hubo guerrilla y aquí en México estuvo la guerrilla de Arturo Gález o sea de 65 en ese mismo periodo ¿ya? y después vinieron otras guerrillas porque después vinieron los Tupamaros ¿ya? después vino el Frente Sandinista porque el Frente Sandinista era viejo el Frente Sandinista venía desde los años 60 de 62 y la guerrilla de Lucio de Lima y de John Sos en Guatemala por ejemplo que también se creó en los años 60 por ahí 62 en el 3 por ahí fue que se creó la guerrilla ¿ya? o sea son muchos fenómenos que se dan y luego viene la guerrilla de Che Guevara pues todos queríamos ser como el Che Guevara esa es la verdad porque además había una juventud insurrecta en ese tiempo una juventud que pedía cambios en este país porque este país además era conservador ¿ya? había una situación de mucho conservadurismo en este país ¿ya? no solamente en las escuelas en las familias también era una lucha de generaciones incluso toda la juventud empujaba luchaba por los cambios ¿ya? y dentro de esos cambios pues se vino todo eso que yo les estoy mencionando y toda esa represión y el movimiento de los quipis y el movimiento de la lucha por ejemplo de la interquímica también por los cambios en favor de pues en contra del racismo ¿ya? y los movimientos de liberación nacional en África ¿ya? o sea hubo muchas cosas la revolución vietnamita que además fue una derrota para los norteamericanos eso lo motivó a muchos entonces muchos los santos han dicho si se puede si se puede ¿verdad? y entonces todos nos emocionamos porque estaba acuérdense que estaba todavía la revolución bolchevique bueno la revolución rusa la URSS estaba la revolución china ¿verdad? por bajo todavía vivía Mao ¿verdad? estaba la revolución coreana todos los países de Europa del Este que eran socialistas había muchas causas por las cuales uno se motivaba a la lucha ¿verdad? pues yo así en síntesis les puedo decir que pues todo tuvo más o menos una lógica o sea las cosas no se dieron de la lucha no bien ahora bueno habemos muchos que estamos planteando la necesidad de recuperar la memoria histórica ¿por qué? porque ahora de repente lo que pasó en los 70 ¿verdad? y desde antes y hasta un poco después pues no aparecen los libros de historia hablan del 68 ahí como que fuera un hecho así este pues así como salido ¿verdad? no sé de la tata ¿no? ¿verdad? porque no lo contestó no dicen qué pasó en ese periodo solo hablan del 68 creo que ni del 71 del 10 de junio ¿verdad? menos van a hablar de la guerra sucia porque además no acertan los de la guerra sucia tienen ya ahorita ya desmantelaron la fiscalía para los movimientos del pasado ahorita ya desmantelaron o sea ni el informe sacaron por ahí unos compañeros van a sacar más si transvestir en ilusión en el público pero ni el informe sacaron y estamos hablando de que en este país oficialmente hay 532 desaparecidos reconocidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ¿verdad? pero solo son los reconocidos porque yo estoy seguro que en Guerrero hay más de 500 desaparecidos solo en el estado de Guerrero ¿verdad? entonces seguramente que hay muchos más ¿verdad? desaparecidos ¿verdad? entonces pues digo yo mi libro no es como puede ser no es una geología de la guerra yo creo que en la guerra se cometieron muchos errores ¿verdad? al final muchos movimientos guerrilleros este cayeron en procesos de descomposición como pues después de los años 80 por ejemplo del caso de de el sendero luminoso ¿verdad? que fue un movimiento que se fue llenando de lúmenes producto de una política equivocada y al final pues ahí lo que se desarrolló fue una línea de terrorismo ¿verdad? porque bueno yo entiendo una cosa es la lucha guerrillera que para empezar para hacer para hacer una lucha guerrillera lo primero que tiene que tener un movimiento es que tiene que ser justo ¿verdad? luchar por la justicia porque si no hay razones de justicia pues no hay un fundamento de lucha ¿verdad? segundo que tiene que haber condiciones para que suceda porque aquí hubo una revolución mexicana y no surgió así nomás porque a uno no se les ocurrió porque a Rafa González o a Madero se les ocurrió no pues si la revolución mexicana aquí porque había condiciones aquí hubo entre 1907 y 1908 una una recesión económica a nivel mundial hubo andorubles hubo sequías ¿da? este hubo insurrecciones porque Flores Pacón por lo menos llamó a varias insurrecciones entre 1907 y 1909 ¿da? hubo movimientos insurreccionales en los estados en Morelos hubo antes de la revolución lo hubo en Sinaloa lo hubo en Yucatán había condiciones pero pues aquí en México a la mejor no eran las mismas condiciones o sea estamos hablando que en 1970 aquí todavía funcionaba el milagro mexicano ¿da? claro no era la misma situación de Centroamérica ¿da? Centroamérica había una miseria y una desigualdad pero espantosa o sea realmente asustaba la situación de San Juan y los cuadrones de la muerte y las masacres y todo eso pues sí había una situación aquí en México era un poco más difícil pero sin embargo surgió un movimiento de gran potencialidad que la historia cuando no lo está reconociendo entonces pues es que es lo que yo quería platicar con ustedes a lo cual les aburrido pero bueno les agradezco por su paciencia y su atención y bueno en otra ocasión tal vez venga a contar mi novela que es menos aburrido gracias Aplausos